Buenas amigos, bienvenidos a un capítulo más de la leyenda de Randy Lef West Bueno, continuamos con la última fecha De la UEF Champions League entre Liverpool y la Juve No le pudimos ganar en el estadio de la Juve 1-1 nos empataron al final Ah, vamos aquí a... ya que jugamos de defensas centrales, vamos a elegir otra cámara Esta podría ser la amplia máxima Veamos a esta cómo funciona Se ve bastante pequeño, sí, ¿eh? Podríamos elegir una mejor, más grande No Vamos a elegir una más pequeña A ver, niña, sí Podría ser esa, ¿no? Alem Bien, Randy ¿Qué metiste a esa boba? Uy, qué linda se veía esa, muchachos, ¿eh? Deberíamos haber hecho algo mejor ahí Al córner nuevamente Al córner nuevamente Fuera, fuera, salimos No pudimos darnos la vuelta No pudimos darnos la vuelta decentemente Esto es más como la cámara de FIFA Suárez Con la cámara de FIFA tiene zoom Y alejamiento A medida que juegas No pudimos Bien, West Algo más de control tenemos aquí Con el tiempo y la distancia Pero es igual de complicado No No No, no Complicado Para Liverpool Era para Messi esa ¿Qué equipo que tenemos? ¿A ver? No No estamos invictos en la temporada Con este equipo, sí Un equipo que perdió Que le ganó a la Juve El Pescara Pero no jugamos con Randy ese partido No No son muestres Vamos West No lo hemos podido hacer Algo grande Algo grande Aquí tenemos que hacer el gol Vamos West Salimos Girard No No es el que nos gana ese Vale Le gana este cuates Bien 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 Por fin metimos una A las manos de la reina Queríamos meter algo complicado Al primer palo Ah, nos faltó potencia ahí 31 minutos Cierrate, cierrate Bien Bien, bien Bien, bien, vamos Bien, bien, vamos Bien, bien, vamos Bien, bien, vamos Gol No, en posición de adelante Muchachos En posición de adelante Estaba Francesc Vamos Vamos, Randy Vamos, Randy Nada, que viene a cobrar acá No No Pates Suárez 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 La arquitectaría Luisito Suárez Esa de flana Que han salido Esa Directamente Al taco Bravo, al taco Procesión de adelante Concesión de adelante Estaba Cáceres Borini Suárez Luisito ¿Dónde va Luisito? Mal Ah, nuestra Bien, West Tengo detrás Es Kertel Cates No Había hecho falta Parece A Leo A Leo Sí Vamos Más oportunidades Nosotros Vamos Que parezca El radar Luego Bien Ahí estamos Falta De Gerard Alen Que la saca Tuya Isla Articio Falta Me hicieron Ahí Íbamos Lindamente Muy, muy Bien Felipe Wow No No, no, no Salió La cresta Esto Salió Muy, muy Mal Muy, muy Mal Muy Lejano Me pasé Definitivamente Gerard Steven Robinson Come on West Cierro 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 Bien Bien Gol Excelente Amigos Bien Muy bien El 20 Muy bien Leo Messi Y West Buena Buena pelota Que le pusimos Ahí Y después La hizo Toda Sabo Le estamos Ganando Pero igual No nos vamos A alcanzar Gerard Robinson Charling No Nos equivocamos Ahí Era para la otra Esa que estaba Corriendo El capitán Martísimo Bien El 12 Ha estado Muy, muy Bien El 12 Bien Randy ¿Qué hizo eso? 60 Minutes Pasamos de largo Con West Bien West No 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 64 Minutes Hay que quitar aquí No más ¿no? ¡Pero atento! ¡Váltalo, váltala! ¡Pero cómo! ¡Stirling! ¡Solo Stirling! Bien, Fabregas ¡Qué excelente pase de West! A las manos de Reyna 70 minutos Todas las cámaras tienen algo, pero a todas las les falta algo también Bien, West ¡Vamos, Rondin! ¡No dejen de correr, Rondin! ¡No dejen de correr! Bueno, no ha sido muy ilusivo partido con esta camarilla, pero es lo que hay cuando se juega de defensa central ¡Vamos, West! ¡Come on, Rondin, West! Bien, Tassels No la pudimos cambiar de banda Entre los dos ahí Sale Krasic Entra ¡Retrito! 1-0 Hay que mantener el resultado aquí Salimos, salimos, salimos Bien, West Bien, bien, bien Messi Entra Pirlo Sale Hazard Por Varsagli Y sale Isla Por Pirlo Más o menos con los tiros libres En esta cámara es distinta el tiempo de la distancia Bien, West Muy bien, West Uy Uy, uy, uy ¿De qué estamos? De laterales por la izquierda Tenemos 100 ¡Wow! Increíble como crecimos con West De un momento a otro No, no fue de un momento a otro Fue de un campeonato a otro Séptima temporada con Randy Quita, quita, quita ¡Uy, qué golazo que nos mandamos con Randy West Al final, muchachos Al final 2-0 Poniéndole un poco de pasión De talento Bien Randy F. West Bien, bien Afortunadamente salió Al minuto 90 Continuamos marcando goles Excelente Reina Nada que hacer Y terminamos jugando de Laterales por la zurda 2-0 No ganamos el grupo Pero debiésemos haberlo ganado Si al último minuto no nos empatan Un 8 Randy F. West 29 pases de 41 4 tiros a puerta de 7 PSG ganó al Panathinaikos Y la Juve le ganó al Liverpool Y hemos quedado un punto bajo entonces Del Liverpool Efectivamente Y se nos viene un partidito ante el Parma ¿De qué vamos a jugar acá? Va a depender de la cámara que vamos a utilizar Un par de botas nuevas Las hay serios F50 Las tenemos también Colección de botines Balón parado y efecto Subimos Por el tiro libre que tiramos Y todavía el gráfico no está Actualizado al año Así que Por eso es Vamos ahí Bien 64 goles ya Total de asistencias 24 38 convocatorias a la selección Pase largo preciso Lateral derecho Queremos ser Bueno ahí estamos con Randy Comprobando el desarrollo Avancemos Jugar con el Parma Parma, Parma Productos lácteos Esto me recuerda Vamos de titulares en el partido 17 Subimos un juego en equipo Y vamos de medio centros defensivos Con 106 De valoración En esa posición Muy bien Invitadísimos Los dejo entonces A este próximo que se viene muchachos Sería jornada número 17 Hasta la próxima Chau chau Amigo Si te gustó el video Suscríbete Dale me gusta Agrégalo a favoritos Y da tu opinión en los comentarios Eso ayuda mucho Y recuerda Que tú eres el que le da vida a este canal No olvides visitar también Las redes sociales Y canales amigos Linkeados en la descripción